¿Qué pasa perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este tu canal. Estamos aquí para continuar la historia de nuestro semental Oliver Galicia Jr. Hemos vuelto a la Premier, somos hombre del Arsenal ahora. Hemos querido volver para demostrarle al Chelsea que se equivocaba para ganar nuestra segunda Gran Liga, porque ya ganamos la Bundesliga, iríamos ahora por la Premier, vamos también a por el Balón de Oro y a ver si este año cae la Champions. Me he propuesto que me ha parecido muy guay, por cierto me lo han propuesto además por el chat de Twitch, así que te espero por aquí y obviamente dale al like y suscríbete, ganar todas las grandes ligas con este Manin. Es muy complicado, pero vamos a intentar ganar todas. La de Francia todavía no sé qué haré. No sé si unirme al lado oscuro con el PSG, ya saben que odio a muerte a ese equipo, o por el contrario pues irme a un Mónaco, a un Olympique de Lyon, a un Olympique de Marsella. Veremos qué podemos hacer. Pero antes de empezar, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día es, cuando cambies de país y te vayas a otro lado, aprovechando ahora que volvemos nosotros a Inglaterra con este modo carrera de jugador, no aceptes sus costumbres. Ten un poquito de personalidad, impon las tuyas. Que se hable inglés en Inglaterra, a mí que me hablen en español, que si no, no les entiendo. Aquí tú hablas español. Si yo voy a Inglaterra en un mes, todos mis amigos de Inglaterra están hablando español, castellano. ¿Por qué? Porque si no, no los entiendo. Así que por favor, si salen fuera, no se adapten. Ustedes son los invitados. Hay que tratar bien a los invitados y obviamente tienen que hablar su mismo idioma. Así que por favor, no pierdas el tiempo estudiando idiomas. Cuando vayas a otro país, que hablen tu idioma. Y si no, que la chupen. Ese es mi consejo. Carrera de jugador. 94 de media. Oliver Galicia Jr. en el Arsenal. Debut en la Premier. Bueno, redebut. Ya saben que debutamos aquí con el Chelsea. Haz lo posible, Oliver. Dámela. Que tú no sabes. ¿Ves? Yo me vengo por acá. No. Uy. Ay, el pase. Es bueno, bueno, bueno. Odegaard. Odegaard estaba en fuera de juego también. No me la creo, eh. Tiene que estar justísimo Odegaard. ¿Qué? No estaba en fuera de juego Odegaard. Pero si yo me he desentendido la jugada. Hostia, qué robo, por favor. Solo gobar. Solo gobar. Mira, mira, se lo estoy diciendo. Digo, qué cojones pitas, borracho. ¿Qué le debe la Liga de Southampton? Buen robito de Odegaard. Venga, perrazo. Vamos a intentarlo entre todos. Vale, me voy por acá. Que vienen por aquí. Doy a la bandita. Perfecto. Se mueve rico el Arsenal, eh. Se mueve rico el Arsenal. Siento cosas. Ven, me ponen centro sin pedirla. Si me ponen centro sin pedirla es que vamos a salir campeones. No hay duda. Tiene la defensa muy adelantada el Southampton. Y esto es lo que estaba pensando ahora. Cristiano Ronaldo. Es que hay que intentarlo, chicos. Pero por acá. Uf. Vale, esto lo salto porque tengo un salto increíble. Te le saca. Increíble. 10 de 10. Venga, me la llevo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Por el medio. ¿Quién viene? Tómala. Es buenísima, tío. Y espérate que me meto para el centro asesino. Es buena. Tengo que dejar de hacer chilenas. Es que soy gilipollas. Siempre me estoy lesionando, tío. Soy bobo. Mira, me cambian. Me he lesionado. ¿Puede haber algo más, Oliver, que lesionarse en el primer partido? Que no sea mucho, tío. Cuatro días. Me la pela. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos contra el Liverpool. Y además de titulares. No pasa nada. Partidazo, chicos. Duelo de gigantes, diría yo. Nuestro primer partido importante. Dele. Perfecto. Perfecto. La del rayo. La del rayo. La del rayo. La del rayo. ¡Guau! ¡Guau! Voy a intentar meter un gol a lo cristiano. Y me la pela. Desde acá. Un lot. Va, pase, ¿no? Presiono. No, encima se gira bien. O sea, además de grande, me gana en velocidad. Toma. Buenísima. Me gana en altura. Me gana en velocidad. Espera, 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 espera. Ay, mira cómo llega, tío. El pase era buenísimo igualmente. Creo que va a ser año. Voy a intentar hacktrick contra el Liverpool. Porque sí, porque puedo. Vale, recuperamos. Toma. Qué bien. Qué bien. Corre, corre, corre. Como que viene la policía. Hay que hacer buenas contras aquí, ¿eh? No me cogen. Tres goles en dos partidos. Es así de sencillo, ¿eh? Voy a pedir el cambio porque la temporada es larguísima. Hemos conseguido hacktrick. 70 minutos ya. Está muy bien. Sale Valentín Barco, además. Que no estamos solos como argentinos. Está también Valentín. Yo quiero sacarme una foto con el Colo Barco. 4-0. Me tío saca también. Abusadol. Espera, 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 espera. Me acabo de dar cuenta de que hemos jugado contra nuestro abuelo, tío, que es Klopp. Es el abuelo de Oliver y hemos jugado contra él, tío. Y todas las veces que hemos jugado contra el Liverpool nos ha dado igual, además. Somos bobos. Ahí estaba el lorazo, ¿eh? Ahí estaba el lorazo, tío. Y no hemos hecho nada. Qué rica. Toma. ¡Mano, mano! ¡Arby! Este árbitro no pita nada. ¡Uh, qué robo! Tenía que haber pasado, tenía que haber pasado. Soy un chupón, soy un chupón, lo admito. Qué chuponazo, tío. Estaba solo ahí como un bobo. ¡Uy, qué rico, Odegaard! ¡Uy, qué rico, Odegaard! Es que había poco ángulo. Había poco ángulo. No se enteran, no pasa nada. Había poco ángulo. Vale, qué bien presionamos, tío. Presionamos bien. Siempre hay gente ordenada atrás, que eso es buenísimo. Y luego salimos a la contra bien rico, además, ¿eh? Porque salimos riquísimo a la contra. Da gusto vernos, mira. Eso es cárcel. Eso es cárcel, árbitro. No puedes permitir esta violencia, ¿eh? ¡Démela! Gracias, Porterini. Grande, Porterini. ¡Hola, hola! Tú, ¿cómo me he girado? ¿Lo habéis visto? Lo vieron. Pues sigan viendo. Sigan viendo que viene el rayo. Solo me puede pasar a mí. Te voy a decir que no, sí, sí. Solo me pasa a mí eso, tío. Con el control que habíamos hecho ahí del pase de Porterini. Toma. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Joder, tiene que ir al medio. Buah, rematamos de todas maneras como un auténtico killer. Oye, minutos 74 y estamos aquí con el Brighton pasando pena, ¿eh? ¡Qué pita este árbitro ahora! Vale, 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 vale. Oportunidad Cristiano Ronaldo. Pero necesito a alguien que me la devuelva. No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo. Dos minutos de añadido. Porterini, Porterini, Porterini. Lo podemos hacer, ¿eh? Lo podemos hacer. ¡Pero, árbitro! ¡Déjame seguir! Hostia, se está cargando el partido este árbitro. Ah, que encima falta mía. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Nada, no podemos ganar contra 12, chicos. No podemos ganar contra 12. No me la saca. Buenísima. Nada, y ahora la contra me pita. Y ahora la contra me pita. A mí que no me vuelvan a poner este árbitro porque me voy de la Premier. Lo digo así de claro. Si la Premier quiere cuidar a sus estrellas, que soy uno de los mejores jugadores del mundo, este árbitro no me puede volver a arbitrar. ¡Qué vergüenza! Chicos, contra el City. Hemos ganado al Liverpool. Sería tremendamente bacano ganar hoy aquí también. Pero claro, el City está muy jodido. Pero con el Bayern de Múnich, ya destrocea el City. Así que si alguien lo puede hacer, soy yo. ¡Uy, qué presión! ¡Uy, qué presión más buena! Sí, 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 sigan, sigan. Es buenísima esta presión. ¡Hostia, qué presión llevamos tú! ¡Hermano! Se la había pedido por si se ponía nervioso y no sabía qué hacer. Pero yo creo que lo ha tenido bastante claro. Buenísima. Y espérate, espérate. Espérate que vamos a por el segundo, ¿eh? No. ¡Gracias! ¡Buena! ¡Mi lateralcito! ¡Qué rico! ¡Toma! ¡A lo galiño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía, chicos! ¡Hay que irnos! Le estamos metido ya a tres. En el descanso. Y estamos a uno del hacktrick, tío. Ni de coña. Me niego, me niego. ¡Penaltazo! Dime que la tiro, por favor. Sí, 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 chicos. Se viene, eh. Panenka o Pacuenca. Si me toco hacktrick es con Panenka. Se viene. Panenka o Pacuenca, rápido. ¿Para dónde va? ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pido cambio, hacktrick. Minuto sesenta y ocho. Derrota brutal del City, eh. Se viene contra el Dibu, ¿no? Se viene contra el Dibu. Llegó el momento de ser mega. Rece lo que sepa el Dibu, por favor. Porque al Dibu le voy a intentar meter tremendo hacktrick. Dámela. ¡Cristiano! ¡Cristiano! Uno de los mejores goles que ha marcado en un modo carrera, eh. Poca broma. De los más lejanos, seguramente. 33 metros, eh. ¡Madre mía, chico! ¡Madre mía, chico! Claro, es que lo aprendimos de Galiño, que es nuestro tío. ¡Venga ya, tío! No me lo puedo creer. Nah, lo típico. Lo típico que dicen todos los delanteros. Me botó justo el balón antes y yo no pude hacer nada. Lo típico que dice tu amigo, el cojo, que no mete gol ni a tu prima. Eso es como Martín Palermo. Mete las difíciles, pero no las fáciles. Claro, es que eso es de cracks. Mete las fáciles, las mete cualquiera. Pero las difíciles, ¿qué? Dale. Dale. Si estoy como un toro, claro. Se viene, eh. Se viene. ¿Y para dónde el Fribu ahora? Toma. ¡Ay, coño! Siempre el último pase. Me falla el último pase, tíos. Quizá es momento de subirse un poquito de visión y de último pase. Sí, sí, sí. ¡Lo voy a hacer! Joder, tío, por favor. No puedes meter Chile en ante Cristiano Ronaldo. Aunque bueno, era precioso, eh. Si entra esto, es precioso, tío. Chicos, 0-1. Es lo que sirve, ya está. Se viene la Champions, se viene tu prima. ¿Contra quién diputamos en Champions con el Arsenal? Contra el Olympique de Marsella. Hostia, un equipo francés. La última vez que me enfrenté a un equipo francés perdí la Champions League, chicos. Lo estoy pensando y esto va a ser el típico partido que se nos complica, eh. Lo sabía. Es que ya he jugado mucho modo carrera, chicos. Ya he jugado mucho modo carrera. Ya sé lo que es ser un desgraciado. Es que ya sé qué me va a pasar, tío. Ya deja de doler. Creo que me van a cambiar, poca broma. Joder. Qué partido más malo, tío. Todo esto nunca pasó, caballeros. El último partido de Champions fue perdiendo la final contra un equipo francés. Y debuta la temporada siguiente con el Arsenal, con un nuevo equipo para quitarse aquí todas las brujerías que le han echado peruanas y tal. Y vienen los chamanes y dicen que no, tío. Que tiene que perder otra vez contra un equipo francés. Si ganamos esta Champions es porque somos más fuertes que el vinagre. Si no, buah, va a estar complicado. Venga, liguita contra el Forest. Un par de golitos y al carrer. ¡Buena, Odegaard! Joder, puto portero de mierda. Ahí es donde me tienen que dar los pases Odegaard, tío. Dame, 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 que me hago un tiro Cristiano Ronaldo, eh. Hostia, cómo van. Pero si parecen misiles. Ay, la madre que me parió a lo que se ha quedado. A lo que se ha quedado, tío. Bueno, ahora sí. Y este Manin me lo traigo por acá. Esa es. El amague. Pero, 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 pero. ¡Pero golazo! ¡Qué centro más bueno, tío! Para los pibitos del chat, coño. Que están aquí los pibitos apoyando y no puteando. Buenísima, tíos. Vale, vale, vale. Rico, rico todo de momento. Yo es que desde que le metí ese gol al dibu, digo, madre mía. Voy a probar una vez por cada partido el intentar meter desde aquí, desde 40 metros, tío. ¿La gano? ¡Eh! Joder, me han mandado a la B, eh. Me han metido un poquito de huerpini y me han mandado a la B, a la C, a la D, a la F, a la G y con tu prima me han mandado también. A la misma cama, además. ¿Qué pasará? No sabemos. Vamos. Vale. Buena, Odegaard. Lo mato por acá. Esa es. ¿Y Cristiano? ¡Buah, tío! Lo he matado. Estamos rompiendo las leyes de la física. Vea, contra el PSV en Champions. ¿Se viene golazo? Hombre, deberíamos porque hemos perdido. Nuestro primer partido Champions lo hemos perdido, eh. O sea, estamos obligados a ganar sí o sí contra el PSV. Toma. Buenísima. Haz lo propio. Haz lo propio, Odestremo. Buenísima, buenísima, buenísima. Vamos a por la pelota, vamos a por la pelota. Pero, pero cógela, Bobo. Vale. Venimos por acá. Seguimos por aquí. Esa es. Y reventamos. Y reventamos al cámara que está allí a 400 metros que le ha llegado la pelota a él. No me jodas. Chilenita, tío. Hay que hacer alguna chilenita, eh, de Champions. Me quiero morir. O sea, quiero de verdad que me entierren ahora mismo así, que me pongan dos moneditas de oro aquí y quedarme así para siempre. No bajes la cabeza que se te cae la corona, reina. Desde aquí. O sea, una chilena desde aquí, que es inhumano. Y bota aquí. No es gol, eh. Pero, pero, lo puedo manipular. Acá entró, acá entró, lo vieron. Tío, habría sido, habría sido golarro, eh. Bueno, ha sido gol, de hecho. Mi amigo el menos hambriento, aprovechando un pedazo chilena que he hecho. Simulamos hasta el final. 0-3. Se viene partidazo contra el Manchester United. Hemos hecho hack-trick al Liverpool. Y hemos hecho hack-trick al Manchester City. Momento de hacerle hack-trick al Manchester United. Solo nosotros podemos hacerlo. Partido grande, chicos. Uf, además duelo de goleadores, porque está Hoglund también. O sea, tenemos que reventar a este perro. Estamos joyísima como líderes, chicos. 22 puntitos. Por eso hay que terminar de matar. ¡Oh! Odegaard. ¡Uy, qué pase me ha metido Odegaard! ¡Qué pase me ha metido Odegaard! ¡Toma! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Buenísima! ¡Sí! ¡Y me la pelado! ¡No es para el juego! ¡Árbitro, árbitro, árbitro! ¡Eres bobo, eh! Como me lo anulas, eres bobísimo. ¡Ja! Fuera de juego, por favor. Nos estamos cargando el fútbol con la tecnología, por favor. No revises el VAR. Si es golazo, no revises, por favor. ¡Toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué contra! ¡Uy, qué contra! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Toma! ¡Arsenal 1, Mamapingas United 0! Siempre me hace la misma. El árbitro se ha dado cuenta que siempre pita cuando voy a tener ocasión. Tengo que conseguir un gol de Cristiano Ronaldo contra el United, tío. Otra vez. Se vinieron muy arriba estos perros, eh. ¡Toma! ¡Cristiano! ¡Uf! Cierro el stream, chicos. Muchas gracias por haber venido. Nah, era broma, era broma. No pudo ser Hactriq al Manchester United, pero chicos, tres goles a Liverpool. Tres goles a Manchester City, dos al Manchester United. Ocho goles contra tres equipos grandes. Jugador que no pecho fría. No me hablen de la final de la Champions del año pasado, por favor. No quiero saber nada. Se viene contra el Chelsea, tío. La gran venganza. Los quiero reventar, te lo juro. Modo Cristiano Ronaldo. Activado. Si no hablo mucho es porque estoy 100% concentrado. No es nada eso, árbitro, eh. Árbitro no es nada, eh. No es nada. No es nada. Amarilla de canchero. No pasa nada. Sí. Sí, 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 sí. Por favor. Sí, por favor. Por favor. Sí, por favor. ¿Por qué solo me pasan a mí estas cosas? De verdad. Toma. Por favor. Kiricocho. Sí. ¡Sí! De rebote y me la pela. Joder, que se joda el Chelsea, tío. Lo hicimos, banda, y además en Stamford Bridge. Y era mano. Era mano, además. Me sigue poniendo posible sustitución, poca broma. O sea, tenemos que meter otro. Joder, y me cambian tú. Bueno, he hecho gol, he hecho gol, he hecho gol. Vamos, Tomás, tío. Tomás pinga para el Chelsea. Hemos ganado prácticamente a todos los grandes ya, eh. Por lo menos renovamos ya de sobra con el Arsenal. ¿Cómo vamos de posiciones? Estamos prácticamente ya clasificados para la siguiente ronda. Por fin empieza la FA Cup, chicos. Ronda 3 contra el Preston. Esto va a ser un paseo militar, eh. Le vamos a meter 17 goles. Estamos eliminados de la FA Cup. Contra el City. 53 puntos, tío. Es que el City, ¿dónde está? Está sexto comiendo mierda con 33 puntos. O sea, literal. Le sacamos 20 puntos al City. Está comiendo mierda, eh. ¿Cómo estamos en Champions? 12 con 4 goles. Hostia, 8 goles. Sí, Candel Shakhtar. ¿Pero eso qué es? Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Chao, chao, chao.